Antes hacíamos duetos y nos decían, eh, no puede sol, ¿o qué? Ahorita sacas un sedencio y te dicen, oye, ¿y con quién vas a grabar? Tú deberías hacer una colabora. Y así se hizo el pan de cada día. Entonces, no te puedo decir que no. No sé. No sé que me tengan mañana en la música, pero créeme lo que siempre también como cuidaré mucho mi esencia. Como, va, hizo esto, Leandro, pero suena a él. O sea, no... Sin perder el estilo. Exacto. Entonces, creo que eso es importante. Entonces, pues no sé, vamos a ver qué pasa el día de mañana. Y si sí lo harías, puede que lejanamente o ya se acerca, ¿quién sería el artista que tú considerarías que él conservaría todavía tu esencia? ¡Híjole! Qué difícil. ¿Como quién? Ya tenemos bastantes, eh. Qué difícil. Está Santa Fe Clan, que igual no hace nada malas mezclas. No, Santa Fe, fíjate que es... No tengo el gusto, pero creo que él es un amante también de la música norteña. Él... Una vez nos tocó estar en una videollamada de esas de pandemia, que nos juntábamos muchos cantantes, y él estaba ahí, y empezó a cantar de Ariel Camacho, y empezó a cantar de Chalino, y empezó a cantar... O sea, trae ese gusto. Entonces, cuando lo interpreta, sale el gusto. Entonces, digo, no suena mal. O sea, realmente me gusta un tema de Giovanni Ayala, Giovanni Cabrera. Es un tema que la gente ha adaptado bien. ¿Sabes? Que muchas veces uno a lo mejor ves en plataformas y empiezan a girar y empiezan a correr, pero realmente el detonador son los eventos. Porque ves que los temas agarran bien, y luego llegas y la cantas en vivo, y como que la gente... O sea, sí sé cuál es, pero no, todavía no. Entonces, y esta canción, desde que salió, en los primeros eventos ya empezaban... Por sentimental, aquí andamos por los... Entonces, te das cuenta que la rola está ligerita, y está entrando bien. Es un tema que, pues ya rebasa los cuatro millones en YouTube. Es un tema que la gente lo etiqueta. El depósito del penco y las banqueteras. Fueron dos programas que hicimos en pandemia, muy padres. Compartí con muchos compañeros. El depósito de Mazatlán fue de los tres live más vistos en pandemia. Juntamos unas voces extraordinarias, amigos, allá en Mazatlán. En Guadalajara también estuvo muy padre. Juntamos a Vicente Fernández Jr., a Cuicillos, a Raúl Hernández, a El Gallo, a El Bisalde. No, me hicimos un goce. Y en Mazatlán estuvimos Pancho Barraza. Estuvo El Flaco, Mimoso, Carlos Arabia, Diego Herrera, El Tillo. Se me olvida alguien. Ah, de La Carnaval, que regresó. Rafa. Rafa Becerra, que le mando un fuerte abrazo a mi compadre. No, hicimos una gozadera de canciones, tres horas y media. ¿Sabes qué quiero? Como de vez en cuando retomarlo. Me gusta la tele. Me gusta esa parte. Creo que hoy con el contenido, lo platicábamos ahorita antes de la entrevista, ya no es lujo traer otro equipo, ya es una necesidad. Y cuando te gusta más, como que esa parte, ¿no? Entonces, estamos buscando el momento. Es más complicado ya por las agendas, porque ya todos andamos trabajando. Ahí estamos al pendiente en todas las redes. Por Sentimental es lo más nevecito.